Agen del Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, minutos del inicio de este partido amistoso internacional entre Real España y Chelajú. Panamá también es parejo. Y ahí va, en España, Jim Morrison, Varela, atrás, Frankie Flores, Sebastián El Gringo Hernández, Carlos Chapetía Mejía, el Caliche Mol, y vienen acompañados con varios niños, y ahí va Baez, ahí veíamos a Pedro Baez. Un futbolista paraguayo que tenía cualquier cantidad de oportunidades, dejó el recuerdo en el España y fallaba mucho. Nacional Olimpia, pues, terminó ganando, pero sí le hizo la vida difícil. Fue la mejor versión de la España, esos partidos, porque el torneo regular... Empezó bien, cayó bastante, y exacto, al final recuperó algo. Parar a la portería rival, lo que el España no ha podido hacer. Aquí está el compacto de la primera parte, un aviso de Jovenavides, de lo más peligroso fue un disparo fuerte, arriba, lleva una buena elevación, y le pone con fuerza las manos ahí José Calderón. Sí, porque era difícil, eh, tendido. Hasta casi se pasa, y hasta casi comete falta luego el guardameta. Y es una acción... Al borde, al límite. Y al premio, estuvo a punto de ir a cometer una falta penal. Ajá, aquí queda aislado mano a mano con Morrison, Rey Villa. Pallé va llegando apenas cuando Rey Villa ya tiene superado a Morrison, cuenta con fortuna a Real España, pero este pelotazo largo, encuentra en mejor posición al mexicano, y a Morrison adelantado, como decía Gonzalo. Cuando es línea de tres, o sea, tiene que ser bien compacto el funcionamiento de esa línea de tres y los carrileros. Aquí dejó... Tiene que cubrir, defensivamente, el ancho de la cancha totalmente, para no dejar espacios, que es lo que le pasa a Real España. No sé si eso le va a funcionar. Explíqueme, Orlando. Y aquí está esta acción, en la que parecía que la pelota no entraba, porque se fue tan lentamente, taquito de Rey Villa, y luego el disparo de Jorge Aparicio, y la pelota se le va entre las manos, entre las piernas, al portero, se mueve, parece que le va a llegar, y no le llega. ¡Qué golpe de estandar! Y desconcentrado, ¿no, Fernando? De repente el portero. Sí, antes del portero hay que ver a Cuayé, como simplemente observa, no a Aparicio rematar. Hay una jugada de elaboración previo al disparo en la banda derecha, en la que Chela Justa va haciendo bastante daño, y luego el tremendo error del arquero, en el que creo que incluso pudo llegar al balón. Ahora, recuerden esta acción. El centro de Franklin Flores. ¿Se queda Flores allá, eh? Sí. ¿Allá se quedó? Se quedó clavado. Se quedó clavado. Pero mira qué transición. Ya no hay carrilero izquierdo, Orlando, ni Fernando. No, ya no hay. El lado izquierdo está... Descubierto. Descubierto. Sí. Ese es el problema de jugar con carrileros, y ya no llegás, no te recuperás, y no se recuperó. Con todo y la gran cantidad de toques que hizo Chela Jú, para marcar este, que es un golazo, por ejemplo, porque este jugador le pega muy fuerte. Oh, muy bien. Jorge Vargas. Vargas, Vargas es buen jugador. Esta finta buena, repito, ya queda, como quedó aislado en la otra acción... La gran jugada fue de Baez. Sebastián Hernández quedó aislado ahí. Sí, correcto. Y el pase después es de... Ray Villa. Ray Villa. Asistencia de Ray Villa, que en ningún momento pierde de vista a su compañero Vargas, quien está abierto siempre y solo, porque Franklin Flores no llegó. Derrón García quiso cortar, pero llega tarde, así que encontró mal ubicado y supo hacer daño. A través de Deportes TBC, el canal que tu pasión merece. El Real España está cayendo, dos goles a cero. La modificación en el Real España, vamos a ver qué otros cambios se hicieron. Ya no veo al Caliche. ¡Bol! ¡Cuidado con esta! ¡Viene! Disparo, la pelota afuera, lo que acaba de perderse. Si no se lo esperó. Vamos a ver. Viene el esfuerzo de Boden, el balón al aire. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No hay nada! Muy confiado. José Calderón, la manda ya el panameño guatemalteco con ese balón largo a la zona de ataque. Se queda con la pelota, la manda Ray Villa, viene para Baez. Darickson vuelto en el lanzamiento de esquina. El balón, mira, segundo poste, no puede, así va a llegar. ¡Qué disparo tan fuerte! A Darickson vuelto sin Carlos Esmol. ¡Viene para Benavides! Plática eso, eh. Viene con todo, Gilton, centro, la pelota que pasa por el área. Se va a quedar con ella, en ataque, la tiene Pedro Baez. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Donde pudieron adelantar el balón bien, el toque, el remate de Darickson vuelto, fue fuerte, sí, pero lo manejó bien Calderón en el fondo. ¡Viene el balón! ¡Zona de ataque! ¡Vamos a ver si en España, Frankie Flores, centro! ¡Mira eso! Está generando más oportunidades, hay dos balones. ¡Cuidado, centro! Portero José Calderón se queda con el balón. Recuperación de Chapetía Mejía. En España se hace con el balón, Miguel Carrasco. Ahora se presentaba Jim Morrison. Aquí está Miguel Carrasco, centro, pelota suelta, la gana en España. ¡Puede ser! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Apareció la bestia, Brian Goya. Le queda la pelota en el área, la controla, la acomoda, le pone la zurda, para batir por arriba el portero José Calderón, y marcar y marcar el pum, 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 pum. España 1, ¡Chelajudo! En el centro, buscando a Carter Bode, en el balón. Brian Moya, Moya la manda, viene para Carrasco, esa pelota en el área. Parecía un contacto que era para falta. Recorta Joe, ahora intinta por el carril central. Pelota de Real España, el disparo, Calderón, en el fondo, Calderón expulsando el bombazo. De la ley de las probabilidades de Orlando, del 2 a 0 al 2 a 2, se está acercando más la máquina. Buen disparo y buena reacción del portero. Casi todo el equipo, ahora viene Real España, el bombazo, se va arriba. En la cancha, aquí controla, el centro de Joe Benavides, va la máquina, de nuevo las manos, Plena, el mejor en ataque, viene Aceituno, el empate, Aceituno, arriba. Y Orlando, el pase de Moya, yo le valoro bastante el partido de hoy a Raya Moya. Y aquí puede liquidar de Oliveira, Quesada, se cayó el defensor, va Quesada, y esto liquida, liquida Quesada, aquí está el pase, se queja de Oliveira, se queja Quesada, pelota atrás, el tercero de Chelajú, no pudo otra vez. Intento, viene Miguel Ángel Carrasco, el centro va a ir pasado, para el remate de Félix, lo que intentó fue de Puskas. Siente Orlando, Fernando, vamos a ver, ahí, de primera, qué buen disparo. España en el partido, 30 segundos, lo buscaba Aceituno, va Carter, Boden, Cummings, se lanzó con todo el canalero, esta, será la última que tenga Real España, se golpeó Boden, va Carrasco, sube Aceituno, entraba Félix, de Oliveira, se roba el balón, tocó para Quesada, Hernández, aún hay tiempo, O'Nan lo entiende, y de primera va con Mencía, aquí, terminó el partido, ganó Chelajú, 2-1, el tercero de España. El portero, O'Nan Rodríguez, no va a cometer un error, como ese después. Así que, ganó el partido, ganó Chilajú, ganó Chilajú, ganó Chilajú, ganó Chilajú, ganó Chilajú, ganó Chilajú,